... Ahora si estoy al aire, que barbaridad, ahora me la aplicaron a mi, buenos días Buenos días, aquí estamos en un programa más de Iztapalapa, raíces, voz y vida El día de hoy nos acompaña Beatriz Adriana Sánchez Martínez Y no, no es la cantante, es una vecina de San Simón Culhuacán Que nos va a hablar del trabajo que están realizando precisamente en este barrio tradicional Para preservar el patrimonio material e inmaterial de esta zona del Distrito Federal Beatriz, bienvenida, buenos días Buenos días, gracias César Oye, estábamos aquí antes de la entrevista poniéndonos de acuerdo De las diferentes actividades que están realizando allá en el barrio Para poder preservar las tradiciones y también el mismo trazo urbano, entre otras cosas Vamos a platicarlo poco a poco ¿Qué es lo que están haciendo allá donde tú vives? Bueno, ahorita estamos en el proceso de recuperar un espacio público Que es un corredor cultural Canal Nacional Que está a la orilla del Cuerpo de Agua de Canal Nacional Este es un espacio ocupado por delincuencia En donde hemos trabajado mucho los vecinos Haciendo jornadas de limpieza primero Invitando a la comunidad a participar Posteriormente dando talleres Talleres de teatro Para elaborar piñatas, de manualidades Y ocupando el espacio Y también con la intención de que conozcan la historia del lugar Se dan pláticas, conferencias, se hacen ponencias, videos Incluso, del canal de su historia, de todo Culhuacán también Déjame, detengo aquí un poquito Estamos hablando de una región urbanizada Y con base en las pláticas que hemos tenido aquí en las sesiones pasadas Nos han descrito cómo esta región, la Custre, se ha ido transformando Ha dejado su vocación agrícola Y antes donde había milpas, ahora hay asfalto y hay edificios Esto, bueno, tiene que ver con la lógica de la transformación Del crecimiento urbano y la inmigración Sí ¿Quiénes son de todo este mundo de personas que viven ahora allí Que están ahora pugnando por defender un espacio Al cual le tienen mucho cariño? ¿Quiénes son? Bien, obviamente los originarios, los que nacieron ahí Que han vivido y han visto la transformación del lugar Que conocieron cómo estaba de bonito Y obviamente también personas que llegaron ya tienen tiempo O llegamos, llegamos y fundamos parte de la colonia Ajá, somos también personas que llegamos y que había milpas Y que fuimos parte de esa transformación Y que pues ya por muchos años conocemos, respetamos el lugar Y hemos contribuido para que sea un mejor lugar para nuestros hijos Fíjate que allí está una cosa muy interesante Están, y este es el trabajo que nos han presentado aquí Los camaradas de proyecto Wisashtepetl Se trata de enlazar a la tradición con la proyección hacia el futuro No es porque, no solo porque queramos mucho a los abuelos Sino porque estamos viendo por nuestros propios hijos Así es Tú hablabas de algo muy particular Canal Nacional es un cuerpo de agua Y ya nos habían dicho aquí que un cuerpo de agua Que se fue desecando, que se fue recuperando Y que, si no entiendo mal, parte del trabajo que están haciendo Es precisamente desde la limpieza Digamos, la cosa más inmediata Pero también están buscando que eso mismo se convierta en un corredor cultural ¿Qué significa ser un corredor cultural al lado de un cuerpo de agua? ¿Cómo lo están visualizando? Bien, bueno, pues el lugar es un área verde A la orilla del canal Aún puede uno disfrutar de la tranquilidad De leer un libro, no escuchar tanto ruido Entonces estamos pretendiendo que ahí vayan la comunidad Y pasen un rato agradable Fuera del ruido de los autos Pero me decías que los recuperaron ¿Los recuperaron de qué? Así es, bueno En primera, como dices, en cuestión inmediata Porque era en algún tiempo como basurero Entonces sí, fue una labor muy fuerte La de la limpieza La recuperamos porque muchos no conocían su historia Entonces hemos tratado de que la gente que vaya llegando Conozca parte de la historia y que respete el lugar Entonces se ha recuperado en ese aspecto También por el hecho de que el año pasado fue nombrado Espacio arquitectónico de la Ciudad de México Eso fue ante la Asamblea Legislativa Y he sido parte de esas peticiones, de esa solicitud Que fue aprobada Y entonces seguimos buscando que tenga mayor valor Y que se reconozca su valor más que nada Muy bien, fíjate que aquí vamos ya adentrándonos poco a poco En la carnita del tema El título del programa de hoy es Patrimonio Material e Inmaterial Particularmente de San Simón Culhuacán El patrimonio material, que es lo que han estado recuperando Es el mismo canal nacional Lo que me estás mencionando ahora es que hicieron una labor de limpieza Recuperación de espacios Y han construido o se ha instalado, no sé Infraestructura urbana, techitos, banquitas Así es Al lugar público Así es, de hecho ya varias administraciones pasadas Han intentado recuperar el espacio Y han puesto banquitas para que se siente la gente Sin embargo no había un techo Ahorita nosotros hicimos un proyecto En el programa comunitario de mejoramiento barrial En donde nuestro proyecto era un foro al aire libre Y una palapa Con techo obviamente Y esto ha ayudado mucho para que la gente ahí pase un buen rato Leyendo o platicando, conviviendo Y bueno, en los talleres Muy bien, déjame poner atención en esto Ya recuperaron, ya limpiaron El canal ahí está Ya tienen infraestructura urbana Mobiliar urbano Hay alumbrado público Hay palapa Hay un foro abierto Sí Perfecto Y en estos espacios es donde Ahora sí podemos pasar a lo que se llama El patrimonio inmaterial Que es algo muy bonito De lo que nos vienes a platicar ¿Cuáles son los talleres que están trabajando? Bueno Hemos trabajado de manualidades El de teatro Hicimos una obra de teatro Que se llama Viaje mi clan Ajá En donde contamos a todos Principalmente los que actuaron fueron niños Ellos aprendieron Sí, fue una gran sorpresa Que los que más actuaron fueron niños Y estuvo muy bonito Porque ellos conocieron como que La verdadera historia Ajá ¿No? De lo que eran nuestras creencias Sobre la muerte Ok Ajá No era tanto este Bueno Vemos a los niños disfrazados Siempre de diablitos Y de De brujitas Y de fantasmitas Con su calabaza Ajá De plástico Entonces les dimos como que otra perspectiva ¿No? Otra idea de lo que era La muerte y nuestras creencias De los antepasados Esta Yo soy muy envidioso Poquito Les voy a compartir las fotos Que nos trajo Beatriz ¿Cuál les enseño primero? ¿Esta es la del taller? Esa es de una obra De una obra de teatro Viaje mi clan A ver a quién me puede ayudar ¿La pongo aquí? Fue de noche O de este lado Y tenía Una ambientación natural A ver Este es el trabajo Que están haciendo Para preservar el patrimonio Inmaterial De San Simón San Simón Culhuacán San Fernando San Francisco Tantos años San Simón Culhuacán Aquí Beatriz Me había adelantado Una cosa muy interesante La mayor cantidad De población Que vive en esta región Es inmigrante Y ella estaba platicando aquí Que los que somos Los que somos Así se asume Y eso es muy interesante Se asume como parte De la comunidad Estamos pugnando Porque quienes llegan Se integren Que conozcan La tradición Que aquí hay Y que la hagan Parte de su vida Y que con ese mismo sentido Defiendan El canal nacional La tradición Y la comunidad En conjunto ¿Estoy en lo correcto? Por supuesto Estás en lo correcto Así es De eso se trata Precisamente Aquí hay algo bien bonito Mira La gente que me has dicho Que es la que están atendiendo Son niños Tienen mucha afluencia De niños Y pensando Aparte es una zona Muy densamente poblada ¿Verdad? Sí Así es Muy densamente poblada Con más del 50% De población inmigrante Y hasta donde ellos se vienen De todas partes de la república ¿Verdad? Así es Sí De todos lados Igual colonias vecinas Que llegan ahí O Pues incluso de los estados Desde los estados Y que sean los niños Particularmente Los que están recibiendo Esta Inyección De adrenalina De gusto De Ganas de ser parte De San Simón Culhuacán Pues es maravilloso Les voy a presentar Entonces ahora La siguiente fotografía ¿La tienes aquí? Perfecto Esa pertenece A un taller De elaboración De piñatas Elaboración de piñatas Órale Qué padre Y ahí sí se alcanzan A ver Hay unos chiquitines Unos pelones Diría mi abuelita Sí La mayoría de niños Que están participando Ahí están los pelones Haciendo su trabajo Mira qué bonito Perfecto ¿Y cómo les fue En ese taller de piñatas? Muy bien Porque fue de hecho Un concurso Y pues eso motivó Más a los niños Quien hiciera su Su esfuerzo Por elaborar una piñata Entraba a un concurso Y quien salía El ganador Pues se le Ofrecía un obsequio ¿Cuántas piñatas hubo? Como 10 Como 10 Ajá Oye En cuanto a la afluencia Qué tan Qué tanta recepción Han tenido Y cuánta Más esperan tener Bueno Este Si hemos tenido Este Buena aceptación Con los vecinos Pensamos que hay Oportunidad De que en el foro Al aire libre Participen Personas de todos lados Digo Todos tenemos La necesidad De expresarnos Ajá Y todos sabemos Hacer algo Entonces Este Esperamos que ese foro Sea Este También un lugar Donde se Representen Obras Donde exista Bailable Todas las Formas de expresión Artística y cultural Que se pueda En ese Entonces esperamos Mucho más Vamos por más Qué bueno Eso es muy Eso es muy bonito Ver ese ánimo De que vamos Por más Déjame detengo Un poquito En esta charla Tan linda Porque tengo que Saludar a las Escuelas que nos Están mirando Está allí Registrada la Técnica 56 105 22 100 104 110 13 29 30 33 37 Alguien registrado Como 376 53 58 63 71 91 Y 26 La técnica 22 Pregunta El canal Nacional Se conecta Hacia Tláhuac Xochimilco En el canal De Chalco ¿Es correcto? Sí Llega hasta Xochimilco Es una de las Venitas Una de las venas Déjame detengo Aquí Es común Digamos Porque así se ha hecho Desde hace Muchos 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 años Que todo El desperdicio Se vierta Sobre los cuerpos De agua Eso no fue Excepción En los ríos Que hay aquí En el Valle de México De hecho Todo el desagüe Ocupa Principalmente Los cuerpos De agua Originarios Primero para Recogerlos Y luego para Sacarlos ¿Cómo hacen Para que Canal Nacional Este Se recupere Para que no Tenga ese Problema De desechos Bien Este Bueno Hubo un tiempo En el que Si pasaba Que había incluso Conexiones Ahí De las casas En una En una De esas Recuperaciones Que hizo Una Administración Pasada Este De la Delegación Y De sistema De aguas Pusieron Una Barda De muro Gavión En donde Taparon Todas las Conexiones Y quedó Pues Libre De esos Contaminantes El Canal Nacional Es decir El Canal Nacional Ya De una Parte Está Estabardeado Ok Y entonces Eso ayudó Bastante A que ahora Se conserve Más limpio Más natural Más limpio Más natural No está exento De contaminantes Exactamente Pero Se está recuperando Se está recuperando Eso es algo Bien interesante Muy bien interesante Y a propósito De lo que pregunta La técnica 104 El Canal Nacional Es de aguas Limpias Se está recuperando ¿Verdad? Sí De hecho Es agua tratada Es agua tratada Bueno pues Aquí tenemos Una cosa muy interesante Como en el agua De Texcoco Que se está recuperando Tiene como 20 30 años No sé cuántos Que se está tratando De recuperar ¿Por qué? Pues porque alrededor Tenemos una mancha urbana Montones de gente Todos comemos Y todo lo demás Y ahí se va Por decir Lo menos Independientemente Independientemente Del desperdicio industrial Que tiene Otro componente Interesante Una pregunta más De la técnica 22 Oye tienes audiencia Qué bueno Me da gusto El tramo De Canal Nacional En Iztapalapa Aún lleva Mucha agua Porque en el canal De Chalco Ya hay muy poca Así es En algunas partes Ya es menos Pero sí todavía Lleva agua En esta parte De Entre Santana Y Eje 3 Del canal Estamos hablando De unos 3 metros De altura De agua De profundidad Pues Ok Se ve oscuro Porque el fondo Obviamente es tierra Pero hay peces Hay patos Hay en el canal Murciélago Hay parvadas De loros Porque ahí Crece La El girasol Ajá Este La flor del girasol Y eso les gusta La semillita del girasol Y van parvadas De loros Pues hay Todavía Flora y fauna Ya me estoy enamorando Yo quiero También lechuzas Lechuzas y obviamente También ratones Sí Bueno Ya saben Canal Nacional Digamos es un parque natural Que tenemos aquí Muy cerca Del centro En México Tenemos que ir Tenemos que preservarlo Y también participar Con los camaradas De San Simón Culhuacán Tenemos aquí otra fotografía Yo soy muy envidioso Pero las voy a compartir Con ustedes Este taller ¿Qué está ocurriendo aquí? Ese es otro Taller Ajá De manualidades Sí También para Se ve ahí Más afluencia De adultos Este Porque fue En horario de escuela Pero Muy bien Este Están haciendo Flores Con semillas Flores con semillas Así es Pues mucho gusto Mucho gusto Aquí estamos trabajando Esto que se ve Al fondo Es canal nacional En el lado Superior Derecho A ver si Lo puedes poner Un poquitín Lado superior Derecho Se alcanza a ver Una barda A ver si lo ves Es que Richie Está haciendo El zoom Zoom Ya si te cambias De cámara Yo creo que sí Ah sí Bueno Ni hablar Sí justo Al costado Atrás de De la A ver A ver A ver Paralela a la Mesa Que está ahí Está el canal nacional Exactamente Ah y este es lo que quería Lo que quería justamente Exactamente Esa barrita pequeñita Ese es el muro gavión Muro gavión Ajá Este Ah explícame ¿Qué es el muro gavión? El muro gavión Es como un bloque Sí Con malla Que tiene Ok Piedra rosa Y en medio Tiene tesontle Muy bien Entonces es un bloque grande Son bloques grandes Ah y tiene el propósito Tiene el propósito De que Separar las aguas Si no Sí de alguna manera Para que este Ya no exista La posibilidad De que nadie saque Su conexión Por ahí también Ah ya Para Para protección De alguna manera Quédese de ese lado Quédese de ese lado Exactamente Ok Dice la técnica 56 Qué interesante La ¿Lo va? Qué interesante La idea La La labor Perdón La labor de Beatriz Es muy importante El trabajo de proyectos Tan benéficos Para la comunidad Fíjese que Esta es una cosa Que Nos da mucho gusto Tener aquí A los de proyectos Huiz Ashtepet Es una Organización civil No los financian Ni partido Ni partido Alguno Ni institución Ni ninguna Empresa privada Son vecinos Que tienen la intención De recuperar Su colonia Su barrio Y de preservar Las tradiciones Para el futuro En beneficio De nuestros hijos De nosotros mismos Pero también De las generaciones Que vienen a continuación Así Tu experiencia Como vecina En el trabajo En la comunidad Te ha dado Buenas satisfacciones Malas experiencias ¿Cuál ha sido tu Bueno La cosa que has visto De todo Pero me quedo Con las buenas ¿Te quedas con las buenas? Porque ha habido Muchas buenas También Desde Bueno Las malas Desde que Al principio Bueno Les comentaba Participaba Con los vecinos Y decían Bueno ¿Para qué? Si siempre van a tirar basura ¿Para qué limpiamos? Si van a seguir Entonces fue ir cambiando Como que esa idea Y decirle Si se puede Si lo hacemos nosotros Y este Ir participando A cada vez más Personas Porque si Las Obviamente es tiempo Es tiempo Y que hay que invertir Y esfuerzo ¿No? Entonces igual Y no podemos siempre Pero a lo mejor Con una bolsita Para la basura O con una escobita Pero O no tirando la basura Es tan fácil como eso Empezando por no tirar ¿No? Por no tirar basura Eso ayudó bastante Entonces este Ya cambiaron Como que esa idea Y ahora reconocen Que si Si este Si se puede ¿No? Y que se puede hacer más Si queremos Me quiero detener A otra En otra característica Del patrimonio Material Y es Sobre el trazo urbano ¿Hay todavía Barrios De origen indígena? ¿Cómo son esas calles? Así es Si se reconoce El trazo urbano Sigue Hasta la fecha Están los barrios De Culhuacán Igual que antes Igual Estamos pegaditos A Tula Al barrio de Tula Que también tiene Sus propias Este Pues detalles Cosas que ver Y todo Y que han recuperado Y que siguen manteniendo Ahí cada quien Reconoce De qué lado Es San Simón De qué lado Es Tula Están divididos Por ejemplo Este Por una calle ancha Que esa sigue estando Entonces Este Saben en qué parte Eran las milpas Están todavía Las secciones ¿No? De hecho Todavía hay algunos vecinos Que siembran Que siembran Ajá Bueno La gente Que vive En los barrios Se reconoce Parte del barrio Sabe sus calles Y sabe Que sus vecinos Son del otro barrio ¿Cuál es la relación Que tienen los vecinos? Digamos Pensando en esta idea De que Pertenecemos A una comunidad ¿Cómo se integra La comunidad? ¿Cómo ¿Cuál es su dinámica? Bien Bueno Por ejemplo En las festividades Pues Hay un Unas fechas En donde salen Por ejemplo A Chalma Ok ¿No? Por ejemplo Entonces Se reúnen Yo los he visto Mucho en Canal Nacional Ahí pasan Cuando se van Se van muchos A caballo Y se van muchos Caminando Llevan las imágenes Y este Y ahí se reúnen De todos los barrios Y por ahí Pasan todos Es De repente Se reúnen Dos, tres barrios Y salen juntos Y después otros Dos, tres Y se van juntos De ahí pasan Desde Santa María Tomatlán Que es lo más Alejadito De Culhuacán Pasan por ahí Y bueno Obviamente Los conocemos A todos Incluso Los que Hacemos las jornadas Sobre Canal Que abarcamos Una gran extensión De Culhuacán Nos conocemos Quienes somos Los que hacemos Los que hacemos La labor De limpieza Entonces Si tenemos Relación Con los demás Barrios Pues Beatriz Ha sido Un placer enorme Platicar contigo Para quienes Vivimos en una Ciudad Agobiada De problemas De tráfico Inmersos En una indiferencia Espantosa Encontrar Que existen Vecinos Que están Preocupados Por su comunidad Que hacen Este tipo De trabajo De recuperación De espacios Públicos De limpieza Y de promoción De la cultura De la tradición El respeto A los abuelos Y la visión Del futuro Para con nuestros hijos Es inspirador Decir lo menos Es que inspirador Déjame felicitarte A ti Y también A los camaradas Del proyecto Wishash Tepetl Y aquí estamos En De GES TV Te ve aprendiendo Esta es tu casa Cuando quieras volver Aquí te esperamos Muchas gracias Pues esto fue Iztapalapa Raíces Voz Y Vida Yo soy César El Sensei Medrano Estuviste en De GES TV Porque de GES TV Te ve aprendiendo De GES TV Yiat économique Y Todo suerte Dime Normal A Más N Desu Responsable